Porque tu amor es mi espina No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver que dirán Mas si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo yo te llevaría A donde nadie nos viera Oye, no hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso, no saben amar Ay, si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo yo te llevaría A donde nadie nos viera Oye, no hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso, no saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Oye, no hagas caso de la gente